C3 Bien Bueno, estamos avanzando muy lento Muy lento Rápido, rápido, rápido Eso, 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 eso Ok, no hay nada en los 4 Entonces Ahora donde estoy Ah, ok Ok, esto lo conozco Aquí hay un lugar oculto Runaway Runaway pay Deja que Mario obtenga los star points Aún si él huye de la batalla Esta medalla también es muy buena O sea, está cool Hola Compañeros viajeros Estoy en medio de mi viaje Como parece que es Otros viajeros que conocí Otros viajeros que yo conozco Son como hermanos y hermanas para mí Si una, si un pueblecito está Que, que busca Está siguiendo el camino del oeste Un pueblo desértico llamado Dry Dry Oak Post Espera al final del camino Gracias pequeño Solo hay una forma de saberlo Wow, mamma mía Es una cosa Cosa que voy a decir Me voy a concentrar solo en las cosas Como importantes ¿No? O sea Es Es hiperativo E7 Dry Dry Oak Post Bienvenido Y así Hemos llegado A Dry Dry Oak Post Vamos a ver Qué hay por aquí Pequeño ratoncito ¿Cómo estás? Bienvenidos Los viajeros Deben de tener Hat Along Debieran haber tenido Un largo y Cansado viaje Y caluroso viaje Para llegar hasta aquí A Dry Dry Oak Post Bienvenidos Mustafa es el líder Del pueblo entero Será mejor que lo tengan en mente Y es probablemente Que No lo vean Y probablemente No lo van a ver El amo Mustafa es El El hombre Sí El amo Mustafa Es un buen hombre Aquí está El Mustafa Nadie sabe Y está escondido De los enemigos De esos enemigos ¿Ya grabé? Vamos a ver Qué más nos dicen Estas personitas Ey ey Adivinas Qué es Este es el desierto Hay una piedra Con cactus Si tú te mueves Desde ese lugar Tres hacia el sur Y dos al oeste Vas a encontrar Algo escondido Y eso es muy especial No sé Hacia dónde exactamente Pero Este Tú deberías Intentarlos O ver la guía En Mario's Wikis Ah no Él es el que Cantaba Ah no A ver Eh Dí Dicen Que hay Un segunda Una tarjeta De segundo Grados Eh Yo tengo La segunda Carta De segundo Grados También Yo creo Que es Más fuerte Para ti Marios Un ratoncito Molalo Y sale corriendo Ah Has visto Al viejo Que te lee La fortuna Sentó a Tones Está Locos Es muy Flojos Y te Y chocheas Demasiado Siempre habla De esas sopas Él siempre Tienes la razón Y te dice La fortuna Él es muy Famoso Si tú Te encuentras En algún Problema En medio De tu aventura Sería buena Idea Ir a verlos Ah mira Aquí La palmerita Nos da Cosas La palmerita Nos dio Algo Vamos por Acá A ver En esta Vamos a ver Temporalmente Cerrada La tienda Qué raro Tú vienes De Toa Tones Eso está Muy Muy Lejano Chistes Las ruinas Dry Dry No Nunca había Escuchado De ellas Pero Suena Como un Cuento De hadas O algo Ey Si tú Si tú En serio Estás Buscando Las ruinas Cualquier Cosa Deberías Preguntarle Información Al mercader Supuestamente Esta Información Del mercader Que vive En la ciudad Y Te la Cambia Por Información De Items O algo Por ahí Eso es Lo que Los amigos Hacen Mi querido Amigos Este Chico Nah Es Muy Tímido Para Darte Información Dame Tú Informa 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 Informame Informame Mi amigo Es Muy Tímido No No Puede Hablar Con Extraños De Usualmente Ah Eh Yo Usualmente Hablo Por Ellos ¿Qué Pasa Amigos Tú Quieres Ver A La Princesa Ella Es Un Bon Bon Pero Es Muy Oye Amigo Tú Quieres Ver A La Princesa Ella Es Un Bon Bon Pero Ella Es Muy Atrevidas Para Nuestras Costumbres Se Le Ven Más Allá De Los Ojos Enseña Los Tobillos Yo Desearía Cumplir Y yo Creo Que Será Mejor Que Lo Pidas A Las Estrellas Amigos Ey Tú Este Viajeros ¿Estoy Correcto O No Vamos Para Acá Eh ¿Me Estás Apuntando? Soy Un Compositor Escribo Canciones Bien Bueno Eso En Tanto Yo Desearía Encontrar Alguna Adorable Letra Que Mueva Los Corazones Y Quiero Componer Música Llena De Hermosas Letras ¿Qué? Esa Es Mi Más Profundo Deseo La Gente Que Es Rara Cooper Mata Ah No Cooper No Mates Jajaja Tararán 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 Ah No Hablar con los Asistentes De colorados Un hermanos Y una hermana Que viven muy cerca Del cerro De Shooting Star Los Herbaros Son herbaros De verlos Colectan Star Tararán Y Las Cambian Por Medallas También La Hermana Smerlubli También Es Un Bombón Jajaja Te Dirá Dónde Encontrar Las Medallas Jajaja Jajaja Todos los Campos Oplamos Así Hola Hoy Soy El Asistente Del Gran Arqueólogo Profesor Colorado Jajaja Yo Vine Al Deserto Dry Dry Eh Eh Para Excavar Las Dry Ruins Pero Hoy Hoy Grandes Brisas De calor Todos Los Días Y Estoy Constantemente Desatiento Yo Quiero Irme A Casa Esto Es Bien Pendejo Eh Hace Mucho Tiempo Eh En Esta Tierra Había Un Kingdom Había Un Reino Llamado Dry Dry Kingdom El Rey Mo 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 Lo Gobernaba Un Día Oscuro Un Día Oscuro Él Fue Rebatido Por Los Sujetos Por Por Sus Subditos Se Atrincheraron Eh Y Los Siguieron Por El Dry Dragon Kingdom Así Fue Arruinado El Rey Musta Escapó Y Juro Venganza A sus Enemigos Pobre Iluso ¿Qué? Que Gracias Al Rey Musta Se Construyó Dry 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 Opus ¿Cómo? Estamos de salud Estamos tocaditos Así que Mejor nos vamos Con nuestro amigo El Toad Ay ¿Vas a refrescar Cuerpo y alma ¿Quieres dormir En una fiesta? ¡Ah! ¡Mario! ¡Ya ha! Pronto no tendremos Personalidad En otros juegos Te voy a aprovechar Ay ¿Durmiste bien? Yo he escuchado Que un arqueólogo Llamado Colorados Está por aquí Buscando las ruinas De Dry Dry Debe morir ¿Sabes qué? Aún los hallazgos Aún si escarbas En todos los desiertos Él nunca lo encontrarás ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loco! Dry Dry Opus Es la construcción De ladrones Tiempo atrás ¿Sabes? El jefe Es de los bandidos Es descendiente De un rey El rey Escondió la entrada A las ruinas De sus reinos Y El Y el bandido Y el jefe bandido Lo guardó Las leyendas Aún no se sabe El descendiente De ese bosque De ese bosque El descendiente De ese Jefe El jefe El descendiente De ese jeque Está en esta ciudad Y Guarda Y mantiene A salvos Y lo mantiene A salvos De esos ojos Esos ojos Por acá ¿Qué hay? Y ella Bienvenido ¿Estás sintiéndote bien? Ella es Merly ¿No lo ves? Soy Merly Y Soy una Lindura Te puedo dar magia Pero no será gratis Ok Merly Nos hace Una danza De Cartas Y Gracias a ella Podremos Podremos Obtener Efectos Positivos En batallas Siempre son positivos 50 Se me hace caro Pero Ahorita se me hace caro Pero eventualmente Ya no lo será Yo creo que el poder Está Si Si tú piensas Sobre encontrar este poder Debería ser Contra tus enemigos Te puede dar la luz En la hora Más oscura Aún deberías Conocer una bestia No tengas miedo Por favor Vuelve Por favor Vuelve Vuelve con tus amigos Bien Y por último Aquí Que Que adorable Ratoncito Alguien que Te da cosas Es bueno Si Muy bueno Buen chico Te digo sobre Cambiar cosas No te voy a dar nada Te ves como Con cara de ladrón Algunos Algunos Dudan Cuando Te dan cosas No es realmente bueno No 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 eres bueno Los chicos realmente buenos Te dan Cosas Precio Preciadas Cosas ¿Ves? Y Hay que seguir al ratoncito Hay que seguir Y se metió a la tienda Pinche ratoncito Vamos Gumbario Digo este Vamos este Cooper Eres sospechoso Te voy a pegar con Cooper Ya le estoy dando Mario Más fuerte Mario Lo lograremos Vamos a dejar El El Ultra Mushroom Vamos a dejar El Waka Y Vamos a dejar El huevo ¿Por qué el huevo? Porque Se me va a olvidar Y el huevo Lo vamos a tener que utilizar Para cocinar En algún momento Y La neta La neta Vamos a comprar Esta pasta Y la vamos a guardar Porque Este También Es ingrediente Es ingrediente Ok Ok ya me voy Para acá Derechito Donde tengo que ir Quismo 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 Hola Quismo Quisa Quismo De aquí ¿Quieres intentar Una preguntica? Ah Y aquí les va La preguntica Pregunta ¿Cuál es el color De el bloque Que tú Puedes romper Con el primer martillo Que obtienes? Abrillo Correcto Bloques rojos ¿Quién lo hubiera imaginado? Felicitaciones Aquí tienes tu Star Piece Has respondido correctamente Dos respuestas Adiós Bueno Si obtenemos Un Life Mushroom Wow 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 Eso A ver Vamos acá Acá Vamos a Cooper Creí que íbamos A obtener Más información Pero bueno Aquí obtenemos Un Limón Un Limón Medio Limón Dos Limón Y estos no me dan nada ¿Verdad? Rayos Solo dan uno ¿Verdad? Si Solo dan uno Por vez Ahorita yo creo que Vamos a entrar Y salir Vamos a tener que Entrar y salir Y aquí tenemos Una Lima Bueno no Es una Lima Y un Limón Yo creo que Me equivoqué Me equivoqué Al decirlos Primero es la Lima Y luego es el Limón Yomi Concéntrate Vamos a leer lo que está Este es un Superbloque No me quiero rendir No quiero hacer nada Wey Ya Con el cual Podrás Eh Darle un Subidón A los miembros De tu equipo El miembros del equipo Que Tú le des El subidón Ganará más Poder de ataque El Ajá El Party Member El Party Member Ajá Sí El miembro del equipo El cual También puede dominar Una nueva habilidad ¿Cuál Party Member? ¿Quieres darle Un subidón? Vamos a dárselo A Goombario Porque Goombario Es cool ¿Quieres darle El subidón A Goombario? Por supuesto Gracias Mario Me siento Muy acomedido Oh por Dios Duele Goombario Se ha Llegado Al rango Super Mario Me siento extraño No te preocupes Goombario Es parte De la Adolescencia Polestan Mucho Los Toads Del desierto A ver Vamos a intentar Darle un ítem Random A este güey Dame algo Ok Te vamos a dar Un limón Oh En serio Un limón Oh Es que no sé Si así se activa El evento Pero bueno Oh Un limón Qué lindo De las Lo más lindo De las cosas lindas Tú has probado Que eres bueno Me has dado Mi cosa Favorita ¿Cómo? Se supone Que vas a ver Que esa era Su cosa Favorita Así que Desde que Has sido Bueno Te voy a decir Algo realmente Bueno Ok No es necesario Sobre el Dry Dry Dessert ¿Cómo llegar A las ruinas? Favorit food Jutsi Mustafa ¿Cómo consigo ¿Cómo consigo Las ruinas? ¿Cómo veo Mustafa? Bien Para encontrar Para encontrar Al señor Mustafa Tú debes De ir A la tienda De esta ciudad Primero Comprar Un Mongo Seco Y después Un martillo Polvoriento Debes De comprarlo En el En el orden Correcto ¿Sí? Recuerda Un Hongo Seco Y un Martillo Polvoriento Este es el Secreto Que Este es un Secreto Dado Este es el Secreto Dado Solamente A los que Son más Fieles A Mustafa Y Si tú Compras Estas cosas En el Orden Correcto Entonces El Propietario De la Tienda Te Dirá Te dejará Ver a Mustafa Recuerda Tú Debes Tú no Debes De comprarlos En el Orden Incorrecto Muchísimas Gracias Por haberme Acompañado Durante Este Video Recuerden Seguirme Por todas Mis Redes Sociales Entonces Estoy Como Misterio Min